Antes, Vladi, que tú sepas que la parte del municipio, nosotros concluimos el cómputo, pero en el caso de los diputados, como el senador, nosotros hacemos nuestro cómputo, vamos a decir correspondiente al municipio, pero ya es la Junta Central Electoral que unifica el cómputo de los demás municipios correspondiente a la provincia de Duarte, para ya emitir un boletín preliminar a nivel de la provincia de Duarte. ¿Pero tenemos resultados finales a nivel municipal? Sí, sí, sí. Como tú podrás observar, ya nosotros le estamos entregando el boletín para que ustedes puedan verificar esos resultados y analizarlo. Pero es importante destacar que hay que visualizar porque el nivel de diputados tenemos los demás municipios, por eso la Junta Central Electoral lo pueden verificar en la plataforma de la Junta a nivel de la provincia los resultados preliminares que están hoy. Si se han registrado algunos conflictos, Michele, entre algunos candidatos, algunas diputaciones, argumentando incluso remisión de votos, entendiendo ellos que han habido alguna alteración, ¿qué puede decir la Junta sobre eso? Bueno, esa parte ya nosotros como Junta Electoral estamos aquí, se conocieron todos los votos y ya es una parte que ellos deben de documentarla y hacer cualquier reclamo ante la Junta Electoral. Gracias.